Nada pasó como lo pensamos Una cicatriz que no lo curó un cirujano Corrumpí por dentro a corte de muy temprano Pasé por así que nadie sepa que te amo Trato diciendo que no me importa Pero por dentro sé que tú en mi vida aportas Para hacerme el fuerte me enganché la corta La cosa no duro corta Yo no contaba con despedida No estás y ya no tengo mi vida Me destrozaste ya no me lo pidas Yo no quería cambiarte Lo que uno tiene no se comparte Y a otra persona se lo reparte No contaba con esto No te molestes si no contesto Que para ti mujer ya no estoy impuesto Recuerdo besarte Y el pensarlo solo lo detecto Muchas de las veces yo me molesto No contaba con despedida No estás y ya no tengo mi vida Me destrozaste ya no me lo pidas Yo no quería cambiarte Lo que uno tiene no se comparte Y a otra persona se lo reparte No contaba con esto No te molestes si no contesto Que para ti mujer ya no estoy impuesto Recuerdo besarte Y el pensarlo solo lo detecto Muchas de las veces yo me molesto Me molesto porque todo final tiene su fracaso Me ven bien pero a veces necesito un abrazo Me tiré contigo y cogí más cantazos Hacen las cosas y te preguntan bebé que paso Ya me acostumbré a decir lo mismo de siempre Que no me pasa nada sin decir lo que se siente Por más que fumo no te saco de mi mente Eres como una cicatriz se queda permanente Paramos de hablar y después volvemos Ya es algo de lo mismo el perderte ya no temo Tú dices que somos iguales pero es nada Yo dando el sen y tú bajándome la mirada Sabes algo no me importa quien tú seas Eres dulce pero ese dulce lo tiene cualquiera Estar contigo a mí me desespera Si pudiera reiniciar mi mente pa' que te fuera Me contaba con despedida No estás y ya no tengo mi vida Me destrozaste ya no me lo pidas Yo no quería cambiarte Lo que uno tiene no se comparte Y a otra persona se lo reparte No contaba con esto No te moleste así no contesto Que para ti mujer ya no estoy impuesto Recuerdo besarte Y el pensarlo solo lo detecto Muchas de las veces yo me molesto Me contaba con despedida No estás y ya no tengo mi vida Me destrozaste ya no me lo pidas Yo no quería cambiarte Lo que uno tiene no se comparte Y a otra persona se lo reparte No contaba con esto No te moleste así no contesto Que para ti mujer ya no estoy impuesto Recuerdo besarte Y el pensarlo solo lo detecto Muchas de las veces yo me molesto Nada pasó como lo pensamos Una cicatriz que no lo juro un cirujano Me rompí por dentro a corte de muy temprano Pasar por esto y que nadie sepa que te amo Trato diciendo que no me importa Pero por lo entero sé que tú en mi vida aportas Para hacerme el fuerte me enganché la corta La cosa no es duro corta La cosa no es duro corta de muy temprano La cosa no es duro corta de muy temprano La cosa no es duro corta de muy temprano